Fue terrible para nosotros saber que íbamos a tenernos que desarmar sabiendo que el enemigo va a quedar armado. Siempre quedó el mismo ejército y la misma policía. Se han dado ejecuciones extrajudiciales que involucran al ejército y a la policía. Obteniéndose los siguientes resultados. Seis delincuentes muertos. La violaron a la niña, le hicieron colgada, al niño me lo mataron, me le pegaron puñalada en los costados. De mi pobre Oliver me lo voy a sacar. Yo enterré un pedacito de él nada más. Yo con lágrimas en los ojos, les puse velas a los tres. Siempre los operativos que realizaron fueron dirigidos a matarlos. Prácticamente hemos sido perseguidos a muerte. La medida que hemos tomado únicamente es huir. Huir. Este gobierno no es gobierno, sino que es un asesino, porque mató a mi familia. El dolor no lo habíamos sentido, porque no nos había tocado las puertas en la ciudad después. Pero a los campesinos los vienen matando desde hace tiempo. No estamos con las manos atadas. No hay justicia. ¿A quién pudiéramos quejar? No hay justicia. 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 Gracias.